¡Hey! ¿Qué tal Tecnologics? En este vídeo hablaremos acerca de aplicaciones que nos ayudarán a ser más productivos y a mejorar nuestra eficiencia a la hora de realizar tareas en nuestro día a día. Como saben, la tecnología nos ha regalado una increíble evolución para la forma de trabajar y esto ha mejorado nuestra eficiencia. Y como nosotros somos una comunidad de tecnología, pensé en por qué no darles alternativas digitales que puedan ayudarles a mejorar su productividad. Así que les compartiré las siguientes 7 aplicaciones que son una maravilla y en el comentario fijado les dejaré los enlaces para que puedan descargarlas o visitarlas en su forma web. Son aplicaciones gratuitas, aunque algunas cuentan con una alternativa de pago o su plan de suscripción. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Comencemos con Todoist. Esta es una aplicación que te permite crear, organizar y completar tus tareas de forma fácil y eficiente. Puedes usarlas desde tu ordenador, tu móvil o tu tablet y sincronizarla con otros servicios como Google Calendar, Gmail o Dropbox. Además tiene una interfaz muy intuitiva y bonita que te motiva a cumplir tus objetivos. Lo que más me gusta de Todoist es que te permite tener una visión global de todo lo que tienes que hacer tanto a nivel personal como profesional. Puedes crear proyectos, etiquetas, filtros y prioridades para clasificar tus tareas según su importancia, urgencia o categoría. Así puedes planificar tu día, tu semana o tu mes con antelación y no olvidarte de nada. Otra ventaja de esta herramienta es que te ayuda a mantener el foco y la concentración. Gracias a sus recordatorios, notificaciones y gamificaciones, siempre sabrás qué tarea tienes que hacer en cada momento. Y como tiene un sistema de progresión, te provocará una sensación gratificante al ver que vas progresando. Además podrás delegar tareas a otras personas, colaborar con ellas y comunicarte mediante comentarios. Puedes usar esta herramienta de manera gratuita con algunas limitaciones o suscribirte a su versión Premium por sólo $65 pesos al mes. Con la versión Premium tendrás acceso a funciones avanzadas como descontar archivos, crear recordatorios por ubicación o añadir tareas por correo electrónico. Evernote es una aplicación que te permite crear, guardar y sincronizar notas de todo tipo como textos, imágenes, audios, vídeos, PDFs y mucho más. Puedes usar Evernote también para tomar notas de reuniones, clases, conferencias, libros, artículos o todo lo que tengas en tu día a día. También te será útil para crear listas de tareas, recordatorios, calendarios y agendas. Además puedes almacenar documentos importantes como facturas, recibos, contratos para que no se te pase nada. Además también puedes utilizar Evernote para capturar ideas creativas, inspiraciones, bocetos, diseños o todo lo que tengas en tu día a día. En general Evernote será útil para un sinfín de tareas relacionadas con trabajo o escuela. Además Evernote ayuda a ser más productivo porque te permite acceder a tu información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Puedes sincronizar tus notas entre tu ordenador, tu móvil y tu tablet. También puedes compartir tus notas con otras personas y colaborar en proyectos comunes. Y puedes buscar tus notas por palabras clave, etiquetas u ubicación. Además también puedes integrar Evernote con otras aplicaciones como Gmail, Outlook, Dropbox, Google Drive y muchas otras. Evernote tiene diferentes planes de suscripción según tus necesidades. El plan básico es gratuito y permite crear hasta 60 megabytes de notas al mes y sincronizar hasta los dispositivos. En cuanto al plan premium cuesta 89 pesos al mes y te permite crear notas ilimitadas y sincronizar dispositivos ilimitados además de que te ofrece funciones avanzadas como escanear tarjetas de visita, anotar pdfs, acceder a notas de conexión y muchas otras herramientas muy útiles. Ahora hablemos de Forest. Esta es una aplicación que te permite plantar árboles virtuales cada vez que te enfocas en una tarea. Por ejemplo si quieres estudiar por una hora puedes seleccionar este tiempo en la aplicación y empezar a plantar tu árbol. Si logras mantener tu concentración y no sales de la aplicación al final del tiempo tu árbol habrá crecido y se sumará a tu bosque personal pero si te distraes y sales de la aplicación tu árbol se marchitará y morirá. Qué triste ¿verdad? Me gusta Forest por varias razones. En primer lugar porque te motiva a cumplir tus objetivos y a no perder el tiempo en otras cosas. En segundo lugar porque te hace sentir bien al ver que tu bosque crece y saber que estás haciendo algo bueno por el planeta. Porque Forest no sólo te ayuda a ti sino también al medio ambiente ya que por cada árbol que plantas en la aplicación puedes ganar monedas virtuales que luego puedes usar para plantar árboles reales en colaboración con organizaciones ambientales así que mientras más productivo seas más verde será el mundo. Respecto a su precio podemos utilizar la plataforma de manera gratuita sin embargo la versión pro tiene un precio de 99 pesos mexicanos y representa ciertas ventajas. Quizá la más importante es que la versión pro te permite plantar árboles reales a través de la aplicación y otras ventajas estupendas es que tu progreso no se perderá ya que tendrás la posibilidad de guardarlo en la nube y también te dará estadísticas detalladas y otras ventajas. El Pomodoro Timer es un método de gestión del tiempo que consiste en dividir el trabajo en intervalos de 25 minutos llamados pomodoros separados por pausas cortas de 5 minutos. Cada 4 pomodoros se hace una pausa más larga de 15 a 30 minutos el objetivo es mantener la atención y la motivación durante los pomodoros y aprovecha las pausas para descansar y relajar la mente. El Pomodoro Timer tiene muchos beneficios para tu productividad y tu salud algunos de ellos son que te ayuda a evitar la procrastinación ya que te comprometes a trabajar en una tarea específica durante un tiempo específico. También te ayuda a medir el tiempo que dedicas a cada tarea lo que te permite planificar mejor tus proyectos y estimar tus plazos. También te ayuda a mejorar tu concentración ya que eliminas la distracción y te enfocas en lo que estás haciendo. Además te ayuda a reducir el estrés ya que alivias la presión mental y evitas el agotamiento. Y por último te ayuda a mejorar tu memoria ya que al hacer pausas regulares favoreces la consolidación de la información. Y lo mejor de esta aplicación es que es totalmente gratuita. Ahora hablemos de Trello. Trello se basa en un método Kanban que consiste en dividir un proyecto en pequeñas tareas y asignarles un estado según su nivel de avance. Así puedes crear tableros con listas que representan las diferentes etapas de tu proyecto como por hacer, en curso y hecho. Dentro de cada lista puedes añadir tarjetas que contienen la información de cada tarea como el título, la descripción, la fecha de entrega, los responsables, los comentarios, los archivos adjuntos y las etiquetas. Una de las principales desventajas de Trello es que te permite ver todo tu proyecto de un vistazo, lo que te ayuda a tener una visión global y a priorizar las tareas más importantes. Además Trello es muy flexible y se adapta a cualquier tipo de proyecto ya sea personal o profesional, individual o grupal, simple o complejo. Puedes personalizar tus tableros con diferentes fondos, colores, íconos y stickers para hacerlos más atractivos y divertidos. Habitica es una aplicación que convierte tus hábitos, tareas y objetivos en un juego de rol. Así puedes ganar experiencia, oro y objetos mientras cumples con tus responsabilidades. Además puedes unirte a otros usuarios para formar parte de una comunidad motivadora y divertida. Habitica me gusta porque te permite organizar tu tiempo de una manera eficiente y creativa. Puedes crear listas de hábitos, tareas diarias y tareas pendientes y asignarles diferentes niveles de dificultad y recompensa. Cada vez que completas una tarea recibes puntos que puedes usar para mejorar tu personaje o comprar recompensas personales. También podrás participar en desafíos, misiones y batallas contra monstruos junto con otros jugadores. Habitica te ayudará a ser más productivo porque te hará sentir que estás progresando en la vida real y en el juego al mismo tiempo. Además te motiva a cumplir con las obligaciones y a mejorar tus hábitos. Encima es muy divertido con sus elementos de fantasía y de aventura. Por último en la lista de recomendaciones tenemos a Headspace. Esta es una app que te ofrece sesiones de meditación guiada adaptadas a tu nivel, a tu tiempo y a tus objetivos. Con solo unos minutos al día puedes aprender a relajar tu mente, a enfocarte en lo que realmente importa y a liberar el estrés que te impide avanzar. Además Headspace tiene programas específicos para mejorar tu productividad como el de enfoque que te enseña a eliminar las distracciones y a mantener la atención en una sola tarea o el de creatividad que te ayuda a despertar tu lado más innovador y encontrar soluciones originales para tus problemas. Headspace no solo te beneficia a nivel profesional sino también a nivel personal. Al meditar con Headspace te sientes más tranquilo, más feliz y más conectado con tus emociones y con los demás. También mejoras tu salud física ya que la meditación reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco y la inflamación. Y lo mejor de todo es que Headspace es muy fácil de usar, solo tienes que descargarla en tu móvil o en tu ordenador, elige el programa que más te guste y seguir las instrucciones de voz que te guían paso a paso. Realmente creo que es una aplicación que vale la pena ya que te ayuda a ser más productivo y a sentir más tranquilidad en tu día a día. La mala noticia es que la mayoría de sus mejores herramientas solo están disponibles en su suscripción de pago, la cual tiene un precio de $85 pesos mexicanos así que te recomiendo que le des una oportunidad a la opción gratuita y si te convence podrías probar la suscripción mensual. Y eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado y que les haya aportado algo bueno en este vídeo. Ojalá alguna de estas herramientas les sea útil para que mejoren su productividad. Si les gustó el vídeo les pido que me regalen un like y si no están suscritos se suscriban ya que eso nos ayuda muchísimo. Sin más por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.